Se llama no me voy a olvidarte y esto dice Márcale Una oportunidad Esta vez te lo he suplido Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el amor Y olvidamos el presente Sabrás que no te he olvidado Ni borrado de mi mente No logré olvidarte Con otros dedos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte Y a pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Con tus labios yo me sentí Y no logré olvidarte No logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte 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 Con mucho gusto, complacimos Continuamos carnal